Música Eñe ere ipa y tengo, no juicio poca pein me va Ya es a la pena de Toyota, jaja, es pa tu aico en mi Ya es a la pena de Toyota, jaja, es pa tu aico en mi Música Daica tuya compartigo, pene ni venipo un trago Peñe ere ipa y tengo, pene acan el guayabe La tase niu pecu cango, dai gusto y cada rato So niu pecu mandango, cada dia la agenda So niu pecu mandango, cada dia la agenda Música Música Pe ten cerveza pe abringo, jaja pe soña yema Eñe amoneta tuya jaja, a pena y tenga peico No hay meramo pene rico, ya es a pene Toyota A es en la pena de veipa, po bueno via mi agua A es en la pena de veipa, po bueno via mi agua Música Música La y rico aico por abajo, ando publica yate jabe Oiko kiri jaitepe, a oreko y platarepu Da aeñandeisa iñakame, te oreko a upe cuisa A pena mingai ko beba, pe adiaguante upe tu A pena mingai ko beba, pe adiaguante upe tu A pena mingai ko beba, pe adiaguante upe tu Una flor guilladiqueña Música De guaira molle guacaba, co puñata y poja Música Vida linda jaela jera, co u botu y catupuruma Música Oime de paisi haitua, jese de coi yaguara Música A en mi moizambu, uiko tembiapo y po aiteba Música En la radio nueva estrella, cada carro ya ves Beso con cuerpo y la gira y programa ginajera 99.1 pepujo FM Música 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 En mi no pegunto, y tu pecuña está ahí A esconder algo este va, de bello mi te voy A esconder algo este va, de bello mi te voy A esconder algo este va, de bello mi te voy A esconder algo este va, de bello mi te voy A esconder algo este va, de bello mi te voy A esconder algo este va, de bello mi te voy Lo di hermano mi hermano, y tu ve, de bello mi te voy A esconder algo este va, de bello mi te voy A esconder algo este va, de bello mi te voy La perdí copa esperanza, algún día llevo y llevo Se está a Paraguay, dime, hay un petapetú Daja, ay, coxa, hui, hui, ay, coate, tambúepe Quinta línea, mayor otaño, piole, cacuajajue Música Aproximado y mi ubicación, cruce el cáter largo y aguete Sonatrujuit, copuita peba, santa brígida y lliquerete Eta amigo, huiracuaba, hupepe, ningo y ayúpa y te Abre capilla, peón mimi pabaja, es la virgen cacupé Abre capilla, peón mimi pabaja, es la virgen cacupé Música Peina con anga, ya pejen tu mamba, ey por ama, hoy va y pepe A ti te afuera, y ya te paba, hupe, y ahora huan de bobe Se abuye, peina, ajé, ya trabaja, es la virgen cacupé Música Copura, que ya, na, yo puta, ma, hojentú, huan, huan, entero vete Copura, que ya, na, yo puta, ma, hojentú, huan, huan, entero vete Música Música La familia anguino jazaba, semana santa ya veno Música Con traición ya de escoba, no se guioñon ni ve pa Música Curaje y peamón bejuta, toñe jendo pa jendares Música Con aceñe moñarendie, cato este oño mo yumbá Música Música Agustín Pedro Vilfrido, Francisco Gendi de Cuera Música 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 No voy a Haités, se ve, con el santo yeja y jure No voy a un acero, pero es suerte, pa' iréne y de agua a la inter A los diez hermanos, los curajimitas, soñen gendú, mi peo, pa' rupiete Pa' ese agua y te paginaja de cuera, gente informida, reba y calida, y te Yo pa' rupiete, coja de cuera y coba, pa' ese gendú, mi pezada, mi pezada, mi González Cojina y apellido cuera, pa' cuñajo le va a traer más no a ver La inaceja hueco, rico, hay peyuta, compañía cañada, lugar por Haités Y si tú a mí un día de un pepe y comí, voy a Haités y un peco entero, vete A un peco, papá, en mayo lo taño, te veo que a cuaja, mi peo, yo no vive, pa' Un peco, yo y me ma, un pepe, o putaba, a otro ya, un mamá, por acá Dora, ginajera, upete, non dereva, teta, argentina, le upeo, viví, floreza, veí, le upeco, y me va Jaime, coaquilina, dolfina, veí, ay, cuera, seis, atleta, argentina, le upeo, peta, lo pezé, coja, mi Jaime, coe, Eugenia, carina, jalija, ya, nereta, mi, me o taño, pa' vivir Ay, hermano, puera, cuimba, en este va, tres, cinco, ay, hoy, me va, ya, hoy, ay, te ja Junto, ginajera, upete, iba, barrio, san jose, peten, berle, toico, nacho, ye, jeroba, y na, upeo, otro A tu, ri, ji, pui, pi, re, u, re, u, y come, coja, tres, amigo, coi, yo, hay, preba Uy, a mi, te entero, me gusta, pa' y te Música 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 Añando ahí me vero acá por solo taja que decidí coas en teaja Música Upe a ribeño a un pebo y guaso llevo y goda y ponga baixa Añeño coba y maja y cura zango y cota y va y va añando poja Añeño como comida y su giro baja en dao y poder acenteajá Como despedida a la emieja que o moigua yo ya poda apenas la baila Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Venemos y nubes a la pibes Pte y dieciocho ahora Mede de septiembre va a cué Colman y cuello apellido Jalpino, Holanda y Olado Hacia bebé Rosalina Cuase y te pongo ñe Don Jorge Antonio Saucedo Pesejama, Puraque Y el blaseo de llave al cuenco Pentero y tepejajé Compañía Loma Clavelo Un día 30 de septiembre Año 2020 Jalpino, Jalpino, Jalpino Jalpino, Jalpino, Jalpino Un día miércoles mi barcue Ñababepeo y moja ule Pesejame, Juchupe Pasejame, Jalpino, Jalpino Coyapu, Jalpino, Jalpino Pasejame, Jalpino, Jalpino Pesejame, Jalpino, Jalpino, Jalpino Pasejame, Jalpino, Jalpino, Jalpino Cuan a pebe no y mo hay ba A esa o sucede ja we Cormajea coita jera Upe dos jape wale Recuerdo ye borra uva Popetaba y pue chupé Pesejame, Jalpino, Jalpino, Jalpino Pesejame, Jalpino, Jalpino, Jalpino Pesejame, Jalpino, 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 Jalpino, Jalpino Pesejame, Jalpino, Jalpino, Jalpino Pesejame, Jalpino, Jalpino Pesejame, Jalpino, 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 Jalpino Mi dulce antoñita, mujer tan querida Lo es haga u y niña que me ve Mi alma angustiada y mi amor enfermo Cuy maite guare y santa y coselle Cada tardecita yo entre tus brazos Pero en tu cangripe tapo y tu humi Aquí en tu jardín entre los jazmines Bebo y hace mi entero año hacer Mi dulce antoñita, princesa del este Mi dulce antoñita, ojos de azabache, nema, eroringo, semota, vete Por eso te llamo lucero del alba Coetilla, veroné, por ahí te ve Rosa de mi ensueño, dolor cautivante Negra, Juan Buemingo, se ame a rajar Eres mujercita, dueña de este amor Eres un deco, ame, ya y coño un día Eres un deco, ame, ya y coño un día A doña Demetria tapuraje en mi Etaiteco y me bajina y coajara Deo palupi este coacoce en mi Demetria Martínez, jae ginajera Opea al bardón, cogeño y jaue mi Eta y veintidós de diciembre, ara Año treinta y ocho, copero un guare A enbo de jarabacue mi opaipi Eta mita que no educa jare Upe pa'yerete beba coñe plumi A lo más clave el bebo babaco pe Rayaluno pueraco palupi este hui Baco es mi gendapen y cuayon hua Aco al lugar, pey servija hueco Pe iba ye a ti gato pertenece El rollo y está huy, jaupe era tu huy Pecota ruy y huy a vellata y Potreo duarte a ve y zanja onda Upe y barra cué y co uave y Potreo ca a gui a ve y buena vista Pica la puesta a tarope jafra A ve yombo emi unos cuantos tiempos A eco upe me oye jubila Espe la pora u iba en colonia Upe independencia peco termina Eta y te con mares a umi y con pares Y ya hija o cuera y supe o traña La perroja ya baja entero bebe A ore y pariente peco a ve y A eco toca bajina ore ve cuera Cocuña y este va a seti a ve y Eta y día triste pe mes de abril pe Fecha diecisiete o perro al cué 2016 iba cué mi upe año Y supe pero abioñe no iba al cué A ella o a gemaldio divino el cué pe A upe y yukere ma copuca bu Y en brazo ya baja entero bebe A un bota perema peloma jo bebe En mes de febrero dos mil diecisiete A los yerurema y jipi petojo El corazón ya la don Silvio Peralta Y a gente y ve tema y supe o recu A se habla y pavo co curaje en mi Co cereza rico a ve y a mosca Hay familia cuera entero de este va Y cua y co co verso pe o ya coca Carlos Infrane mi hija saque Cuatía mire peina jai Hoy cua ja gua mal ma va Mi gente la hoja saba y cue Cocuimba de mi General Artigas aela y Valle Upe Isla alta la genio hija we A dos año mi hija we Co pe pe y familia cuera entero Va y va y cué Federico Chávez pe ojo y co Mombulí sin min dejan y hermano a ver A pe siete año jai o we Co pe co pe y sin min vitrine y va y cué Alto Parana me pe natalio Diez pe pe amu Y hermano en di ojo y co A pe trece año jai o ju Pe te go pe e ño Y a hue pe co ye bu y ho y co Jai nace ja we pe o bambo ve pe we A y hermano cuera entero jai o y co Jai va inocencia vence jai esperano Demetria jai el da a ve y o y me Aba jai jai nai y hermana jai hermano jai a celestina pe y si por a y te A bandillo y jupe jai mibui a pe u pe siete año pe ve o y co e Agustín González hay corazón ya la doña Juliana cojina jai Y su co se viva que de sija tu a y nace ja we co ye bu y lo huare Hoy me coita gira papi ja Ignacio así es merano aurora ve Polga ve y ña va entero be baja de cacuaja y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi Y su co se viva que de sija tu a y nungue mi